A raíz del rechazo familiar, Alejandra, quien aún tenía una doble identidad por ser varón pero con el enorme anhelo de ser reconocida mujer, en los años 70 y 80 se fue de su hogar a otro estado, huyendo involuntariamente de la discriminación para enfrentar las consecuencias de no sentirse aceptado, siendo parte de las cifras de homosexuales que optaban por el alcohol, las drogas y la prostitución. Sobre todo fue testigo de la matanza de hombres y mujeres que por su condición homosexual fueron perseguidos, viviendo en medio de un holocausto sin salida. Yo no critico a nadie, yo fui prostituta, fui travesti por necesidad porque no había otra cosa que hacer, entonces creo que a mucha población trans lo que la orilla de todo esto es la necesidad de un trabajo, la discriminación en los trabajos, en la escuela, que no tenemos acceso a otro tipo de vida. La misma sociedad te ha marginado, te ha orillado a hacer eso. Creo que estamos en los tiempos de cambiar las cosas. Me tocó estar en las matanzas de los noventas en Chiapas, matanzas de homosexuales cuando patrocinó González Garrido, era gobernador. Yo viví ahí y me tocó todo eso. Es una persecución increíble que afortunadamente hoy no se da. Pese al rechazo social, en el 2003 el colectivo gay fue ganando terreno y derechos jurídicos al aprobarse la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. En el 2005, en medio de la polémica mundial, se aprobaron las primeras leyes que mostraron resultados de la larga lucha por ser aceptados para llevar una vida igualitaria, reconociéndose los matrimonios gay y en base a la recomendación número 23 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue aceptado en México. En el 2006 se promulgó la Ley de Sociedades de Convivencia en la capital del país, en Campeche. Fue en el 2015 que recurriendo a un amparo se casó la primera pareja gay. Históricamente a propuesta del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el 10 de mayo de 2016, los matrimonios igualitarios se hicieron una realidad en la entidad, ya que por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era necesario que el Congreso del Estado homologue las leyes federales en materia civil. La votación ha tenido el siguiente resultado, un voto en contra, 34 votos a favor. En el primer resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en los federales. Aquí jamás nos ha abandonado derechos humanos. Ana Patricia Lara Guerrero siempre ha estado al pendiente. La Comisión Nacional mandó la recomendación número 23 al Ejecutivo del Estado, al Congreso y no hay marcha atrás. Los derechos humanos, vuelvo a repetir, no están sujetos a decisiones de mayoría. Los derechos son reconocidos, los derechos son para cumplirse y los derechos humanos, por supuesto que no involucran otros derechos que puedan ser lastimados. A pesar de estos avances, parte de la población campechano, pero sobre todo la Iglesia Católica ha contribuido a una visión negativa contra los homosexuales y sus derechos, contraviniendo principios universales y las leyes sobre discriminación. En esa sociedad católica no está permitido por Dios, ¿no? Y yo lloraba amargamente, ¿no? Porque pertenecer ahí y el que repetitivamente nos estuviesen diciendo de que hay que cambiar, de que nos vamos a ir al infierno, de que me llegó a causar muchos conflictos internos, mucha tristeza en mi corazón porque yo decía estoy en lo correcto, estoy mal, mi familia no me acepta, en la Iglesia tampoco me aceptan, ¿en dónde voy a caber, no? Creo que hoy quedó claro de que la Iglesia a lo que le compete es el amor a Dios, predicar la palabra de Jesucristo, seguir predicando el amor al prójimo. Ya no es cosa que quieran, es que mucha gente se deja llevar por lo que dice la Iglesia, por lo que dice la religión, por no quedar mal con cierto sector. La sociedad hay que irla preparando, hay que irla educando para erradicar la discriminación, la homofobia y nosotros a seguir luchando. Ahora que se pueden hacer matrimonios del mismo sexo, inclusive adoptar criaturas, es un ataque evidente contra la familia, es una inmoralidad. Al menos yo pienso que no, no debe de ser, pero cada quien verá causar, para mí no. Cada quien es libre de su sexualidad, puede expresarse como decía. Con una participación incipiente de grupos religiosos católicos, convocados por el obispo de Campeche, José Francisco González González, se han manifestado en contra con marchas y la propuesta de una iniciativa ciudadana contra los matrimonios igualitarios, que no tuvo mayor efecto al ser rechazada por los legisladores al no tener sustento jurídico. Yo como mujer trans, porque soy la primera que Evangelina Pinto, la licencia de Evangelina Pinto, mete mi demanda al juzgado tercero del familiar con la juez Leticia Lestama, me dan mi cambio sexo genérico, de medida sexo genérica. Entonces yo ya no necesitaba la ley de matrimonio, o sea, la ley de igualitarios de matrimonio. Yo puedo hacer uso de mis derechos en cualquier momento. ¿No tengo con quién? No, 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 es que deben de entender, de que no, o sea, la aprobada en esta ley, no hay una fila de mil personas haciendo cola. Posturas que no han sido más relevantes ante los muchos avances de igualdad que han conseguido la comunidad gay, que siente que han ganado terreno otorgándoles dignidad, protección y autoconfianza. La líder del colectivo en Campeche, Alejandra Ruiz, asegura que ante estos hechos van por más, puesto que los homosexuales, transexuales, lesbianas, bisexuales y transvestis no solo se dedican a ser parte del carnaval, también son profesionistas que tienen mucho que aportar a la sociedad. Creo que ya es hora que Campeche tenga una representatividad en el gobierno LGBT. Comunidad gay no es nada más carnaval y concursos de belleza. Eso yo tengo siempre muy claro. Es cosa de derechos lo que estamos pidiendo, igualdad. Hay muchas cosas en las que hay que trabajar. No nada más es el matrimonio, hay muchas cosas. educación, salud. Por ejemplo, yo quiero seguir estudiando. Quiero tener una licenciatura en Derecho. Aunque me veas vieja y todo lo que quieras, pero quiero seguir estudiando. Creo que no hay edad para terminar de prepararse. Empecé una licenciatura, no la terminé. Pero por lo medio del cambio centrogenérico hay por ahí un problemita en mi papel de prepa. Entonces, nada más que yo se resuelva, pues estudiaré. En lo particular, te puedo decir que soy homosexual. Fui el mejor estudiante de mi generación. Fui muy reconocido por mis maestros. Hoy afortunadamente tengo cupo en una empresa que me da esa oportunidad de desempeñarme y de demostrar que no por ser homosexual, soy una persona limitada. Datos más, datos menos. A pesar de estos logros, en Campeche sigue siendo difícil la aceptación cuestionando si los homosexuales nacen o se hacen, discriminando, rechazando las nuevas disposiciones para que se reconozca abiertamente esta orientación sexual. Sin embargo, hoy esa comunidad festeja y levanta su bandera de triunfo frente a toda polémica. Con imágenes de Fernando Ech, edición de Wilber Villagrana, Telemar Noticias, Virginia Colín. ¡Gracias!